Buenas tardes, dame cuatro trabajadoras sexuales en cuatro Cuatro guantan y cuatro puta a la mesa, cuatro ¿Deseas con dos? No, no, gracias Me fui a ocho amor, y tu guía hombre Me comí tres por dos, y yo chufa por dos También un zorra paz, y también a las zorras de las FARC También un zorra paz, y también a las zorras de las FARC ¡Viva! 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 Jaumei es una mierda, no me chupa la verga Jaumei es una mierda, no me chupa la verga ¡Vamos chicos! Jaumei es una mierda, no me chupa la verga Jaumei es una mierda, no me chupa la verga ¡El camarero es mi chica! Jaumei es una mierda, no me chupa la verga ¡Viva! 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 Primavera, la arco de arraja Y venir al Chocochipa es una primavera Era primavera, marchará Te ganas, no pedí condón Ché, 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 ché Ché, 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 ché Me quito, os querí Escaso libre, esisata la cogerencia Intentatide, dormi y me puta la peca Un compósimo Y hori no con sangre Chimo, 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 chimo Mato adictesto No eres zuborzón Un o no de lo, esisata la cogerencia No piso me trompe, no piso me trompe Un o no de lo, es solo el rey ¡Sante! Incompensible, si ves como tu eres ¡Amo el amor! ¡Eres un! ¡Eres un! ¡No piso me trompe, te escondes! ¡Santa! 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 El escobol de su casa perdió bende MBA No, 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 no. En el caso de que nos defiendan, nosotros defendemos y matamos. Pero primero, los dejamos de integrar, nosotros policía nacional, antes de que sosagos. A ver, señores papelez. Los policías de mi país Somos mejor que De por él No son cabrón Son más duras Ay cabrón, le hacen llorar Y haces pinta la gana No sabes que les pruebas La puta y los mujeres que como tú disfrutas Enchulpando Regalada en la selva y en el barrio Sacando A tu mujer De Gullea Cobardes miserables Policías miserables Guarden la paz y la seguridad del pueblo ecuatoriano Anda tira con tu madre La puta de tu madre Servicio de Gullea Hay que meterte en una puta de basura Antes de Votarte a la basura Para que no escuches La basura Basura Se le van a las llantas, van a las llantas Me gusta, me gusta la van a las llantas No, tranquilo ¿Qué vamos? Chucha Estar hablando de estos Ya te voy a dar tu 30S Cerdo Cerdo Basura Y ahora sí Te haces el porjudo No ¡A la balabrena! Hay que ir a recoger los juguetes de sus hijos ¡A la balabrena! ¡A la balabrena! Te metió Te metió el uniforme por el culo Te metió la martina por el culo Te metió el TMA por el culo, te metió el gas por el culo Te metió la pistola por el culo, te metió el bomba por el culo Te metió el sustento por el culo, te metió un violonceto por el culo Te metió el jacate por el culo, te metió la patrulla y la sirena Los fans de Bulls por el culo, te metió el sargento por el culo Te metió un estilete por el culo, te sacó los reférenes por el culo Te plantó el bazuco por el culo, te metió la bicicleta por el culo Te metió una plasma por el culo Y todo te gusta por el culo Ya me cansé de hablar de vos, cerdo hijo de puta Y mejor le voy a chupar la vagina a mi mujer Porque yo sí tengo Además porque yo no me baño entre hombres Y no me cuelga el toleta del culo Eres un milagro de la naturaleza Porque a pesar de haber sido abortado por el culo Produces And she's buying a stairway To say name No coles No coles No coles ¡Gracias por ver el video! 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 Sulta, 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 cristiano hijo de puta ¡Uhhh! Por los monos de Chiriburro El somano de hoy Verga el Papa Se arma el congelado, el maticano El coque el moro, el Chiriburro ¡Vale verga si no se lo merecen! ¡Sos como Jesús! ¡Los voy a matar! ¡Vale más verga! ¡Aún los da! ¡Sentinos no! ¡Nos van a existir! ¡Eres tú! El violón a los cruces ¡Gajado! ¡De un emoción! ¡En tu no! Le doy una ¡PLANITE! ¡De otro! ¡Ogracado! ¡Des camino! ¡A los picos! ¡Y después, los muertos! ¡Soy que ven en el rigador! ¡Suscríbete! 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 Escocapades, estudiantes nos tiran Arroba en su plato, salen disparados El cielo sin abrir Tocando el truifón ¡Cabezas! ¡Cilator! Patrullo en el corazón Dijo el pacto que quieren ¡Los ojos! 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 ¡A la loca, la loca! 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 ¡A la loca! ¡A la loca! ¡A la loca, la loca! ¡A la loca! ¡A la loca, 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 la loca! ¡A 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 la loca! Y dice que, dos primos se encuentran, ¿no? A los años, y dicen... Oye, ve, ¿te acuerdas cuando le dábamos a la abuelita por el culo? Si, ahora ya le damos por el hombro, ¿no? .... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!